Banco Popular Si usted desea una tarjeta de crédito que le brinde la oportunidad de acumular millas o puntos, es conveniente que analice muy bien la clase de premios que le ofrecen a cambio. ¿Cree en los beneficios o los regalías que ofrecen las tarjetas de crédito? No. A la edad mía son trampas. Te ofrecen hasta la entrada un café y después no te dejan dormir insistiendo y viendo a ver cómo te localizan por todo lado. No. ¿Por qué? Porque hay uno oye que la gente se endeuda mucho y después le cuesta mucho. Para mantener la clientela, algunas instituciones financieras ofrecen una serie de ventajas. Por ejemplo, la posibilidad de cambiar los puntos acumulados con compras por obsequios, cheques de descuento o billetes de avión. Sin embargo, se debe tener presente que estos premios son una forma de llamar la atención y de competir en el mercado nacional. Por ello, antes de adquirir una tarjeta de crédito que ofrezca puntos o millas, es conveniente, según los expertos, que usted analice si los premios son necesarios. En algunos casos, se debe comprar más de lo usual para alcanzar un premio y esto lo puede llevar a exceder en su presupuesto, además de perjudicar sus finanzas personales. Se recomienda analizar el comportamiento de consumo y leer muy bien los contratos. Ajustar esos premios a nuestras necesidades le va a ayudar mucho en una sana decisión. Los programas de puntos y millas pueden ser aliados en adquisición de bienes y servicios, pero usted tiene que asegurarse que no le genere un gasto de más. Por último, asesórese bien, mantenga el control de su presupuesto y ahorrese muchos disgustos. La sección financiera fue presentada por Banco Popular